El gobernador Sergio Urribarri estuvo en la provincia de Santa Fe y fue muy claro, porque en principio al recorrer la provincia, esta es una gran provincia, dijo, pero claro, hace falta proyectos que sean inclusivos de todos los sectores para ser obviamente de esta provincia o sacarle todo el rédito que se merece. Uno en esta recorrida aprovecha principalmente para hablar sobre la gestión, recién le decía a los compañeros legisladores que nuestra fortaleza o la fortaleza de mi precandidatura se basa especialmente en la gestión, en cómo hemos transformado Entre Ríos en estos años entre todos los entrerrianos, porque en verdad hoy tuve una actividad en ADE, la primera actividad que estuve en Santa Fe y viene acompañado por intendentes peronistas, radicales, vecinalistas, pero también con el resto de la sociedad, con las instituciones en la parte social, lo económico, lo industrial, hemos hecho Entre Ríos una provincia distinta, era una provincia marginal, como decimos los futboleros, de mitad de tabla para abajo y hoy somos una provincia vital que crece, todos los indicadores nos muestran por encima de la media nacional en materia de crecimiento y bueno, hoy sabemos todavía que falta y también sabemos los desafíos que tiene el país en adelante y por eso con el resultado de la gestión y la coherencia de todos estos años, nos creemos con derecho de pretender disputar el año que viene por la presidencia de la Nación. ¿Usted qué le parece mejor? ¿Una interna con pocos candidatos o con muchos candidatos? No, yo creo que en el proyecto nuestro va a haber no más de 3 candidatos, 3, 4 candidatos. ¿Usted ya está pensando en alianzas con algunos de los otros posibles precandidatos? Yo lo que no es que estoy pensando, lo que tengo decidido el primer día es competir sí o sí en las PASO como precandidato a presidente. Puede que alguno de los otros dirigentes quiera cesar algún acuerdo conmigo, pero yo tengo la firme decisión que no se va a modificar porque lo que veo día a día me ilusiona, me entusiasma y esa decisión es de competir sí o sí en las PASO. Gracias.